¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a por él. Hombre, yo por supuesto que no muero. 274, perfecto. Estos usan todos los productos, solo como intentado. Y ahora esto es suficiente para nosotros. 1.175, ok? Abrendiz Sid y Lord Sid. De hecho me parece la misma figura que vimos en el templo Sid que poseía ahí a la peña. Bueno aquí vamos. ¡Gracias! The Republic's main base. He's got a huge army protecting him. More reinforcements on the way. We're at numbered 8 to 1. My lord, the lieutenant's statistics are inexact, but the general thrust is sound. The numbers favour Ferrer, but there are ways around that. If you have a plan, let's hear it. Now, to maximise our chances, we must coordinate three simultaneous strikes. One will destroy the base's power station. Another will sabotage its spaceport force field to thwart any reinforcements. And the last will force the conscripted regiments of Ferrer's army to flee. That sounds simple enough. Queen will coordinate from the base, and you will lead the frontline offensive. Beyond that, decide how to assign your men. Goodbye. I'm the best choice for frontline work. You need a soldier. I disagree. If the frontal assault isn't handled correctly, your route into the command center will be clogged with run-over battlefield soldiers. In my opinion, Jaysa should join you. She can use her power to see into the hearts of the enemy and identify the insecure ranks. I do not have an alternate zone. I feel like I do not have to meet you in a position of the enemy. I do not have any change. I do not have to stand for you. Step 1. I do not have to stand for you. I do not have to stand for you. Porque yo, a ver, en parte, si es cierto que... Quiero que venga conmigo, ya está, pero pensé que se refería a la primera línea de ellos. No otra manera. Child's play. I believe in every one of you. Join me in victory. If that doesn't inspire, nothing will. Good luck, my lord. I'll be coordinating the attacks via hollow. Don't worry, captain. The real soldiers have got this one. De acuerdo. Oh, my God. Misión heroica. Recursos hay aquí. A ver si podría agarrar todos los recursos posibles de la zona. I am going to make you suffer. Más que nada, porque necesitamos agarrar los recursos. Porque no sé si el siguiente planeta va a... Va a coger... Agarramos ahí. 235. 276. Blackjack... Blackjack... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, mi lord! ¡Suscríbete! ¡Estás muerto! Me dice ahí como si fuera a morir siempre, no me digas. Bueno, vámonos. Habrá que buscar mejor. A ver dónde podrían estar. Y bueno, ya que se hace muy largo, voy a dividirlo en dos vídeos. Vale, pues habrá que... ¡Excelente! Estaba solo preguntando qué puedo hacer para que te pierda. ¡Suscríbete! 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 Me lo pierdo, pero aún así es que no sé cómo llegar hasta allí. A menos que haya un segundo piso. Quizás pueda ser lo que yo estoy pensando ahora mismo. Sí. Sabía yo que podía llegar a ser eso. Nada, lo bueno es que son neutrales, que si no... 235... 281... Vale. Jedi, guerrilla, commander. Ahí, perfecto. Pues... 281... No, 293. Era... No, 283, vale. Ya me estaba rayando yo solo. Corre. Corre, perra, corre. Corre, perra, corre. Grofas, vale. Vale, es aquí. Sí, no voy a morir, tranquilo. Moran los soldados, eh. All alert. The enemy is sighted. Sith, you are massively outnumbered. You will not invade General Ferrer's headquarters. Turn away at once. Jacer, use your power and scan Ferrer's forces for the weak link. My pleasure, master. Most of these dogs are brimming with strength and conviction. I sense hate and a willingness to die for the Republic. Ah, not so fast. There. An entire column of soldiers who are forced to be here. They will definitely run if singled out. Lead the assault against the conscripts, Jacer. Make them flee. Thank you, master. Men, attack with me! Conscripted scum. We still have numbers. All attack. Tener los números no te hace ganar, cabrón. En BURNING. Hola, Imperial туmpitan. Fijaros los berends. ¿Son todas mujeres? O no sé... Todos delgaditos, también puede ser Bueno, va Continuemos I know what I'm doing, Quinn That is abundantly clear With the base security systems down You'll endure no automatic turret fire On our way to Farrar's command center On the other front Lieutenant Pierce was able to sabotage And lock the Republic Spaceport Forcefield controls I knew he was the man For the job Yes, it seems under that insubordinate exterior Lies a very capable soldier Now, when Farrar's reinforcements Land inside the base They'll be trapped behind the forcefield And unable to join the fight Still, the general's elite guard Clogs the way to the command center They are quite formidable There's nothing I can't handle I have great faith in that There's no time to lose, my lord Farrar's command center awaits Good luck Perfecto Perfecto Vale, pues ahora será Continuar ahí Y listo Vale, sí, aquí estamos acabando Vale, sí, aquí estamos acabando You owe me now You owe me now It's time for you to join the rest of the war trust, Farrar Quite the contrary After you took down my fellows I knew my only chance was to delay you And my gambit has paid off I bought enough time for my technicians To solve how to stabilize Seantide cells of any kind The future is upon us, Sith Seantide technology increases the strength of whatever it powers tenfold The Republic fleet and arsenal will make your weapons obsolete The Empire will have no choice but to surrender Which you should do now How about I attack instead Engaging all weapons Okay, from the order at the Valley Good book Well done Watch my friends Watch your friends Yeah ¡Suscríbete! 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 No puedo esperar. Perfecto. Ahora sí, debo... Usar lo que terminan. Es que estoy mirando y... Si veo necesario, quizás... Es que estoy pensando... 283... Bueno, podemos irnos sin problemas. Aquí ya no hay nadie, ¿no? No, sí, vale, pues mejor... Dejadme todo a mí, maestro. No te decepcionaré. Seguro. Que cuando vayamos al siguiente planeta... No tengamos problemas con ello. Vale, vámonos... A la nave. Vale, pues... Perfecto, aquí... Vamos a nuestra nave... Ahí está. A ver qué tal. Vale, aquí hay mucha gente con la que hablar. Incluso mira, ya podemos elegir esto. Misión Consor. Que es para ya... Las misiones DLCs. Pues no me sale aquí porque... Todo Dios aquí está trabajando. Menos el robot. El robot nunca trabaja al cabrón. En fin... Eh... Mejor no seleccionémoslo. Mejor no lo seleccionemos. Más que nada porque eso ya es... Para las misiones... Concretas. Mejor no seleccionémoslo... Que arón nos va a un oficinaos. Pero a16... Tres llares. Si, temo en la guerra, followers... Es unira al minif Pros subjected... Tom... Mejor no conf繰لك. Mejor no. Yo he intento en golpe. Mejor no enfosexuales. Tim Ron! Espilar aboy a entrar... Darc de la guerra... No life no... Admiral Monk caught wind of the plan and was waiting in ambush. He is laying siege to the flagship as we speak. I'll stop the siege, Master. That is an excellent idea. Plan Zero calls for Admiral Monk's head. This may be our only opportunity to crush him. Our flagship is commanded by Moth Maskin. Fly to the space battle immediately, board his ship and stop Admiral Monk's siege. Master, remember the last Imperial port we were docked at? Because I don't. I think I partied a little too hard there. I vaguely recall an Imperial soldier. I think he and I got to know each other. Either that or I might have killed him. Or both, maybe. It's fuzzy. I see you're enjoying yourself. The way I see it, I work hard, so I should play hard. But don't get me wrong. I'm not really interested in nameless, faceless, possibly lifeless grunts. I reserve my interest for much more accomplished men. You're staring at one right now. Now, look, you've gone and made me blush. You'll see. I'm a quick learner. I won't be so clumsy next time. Until then. Perfecto. Okay. Perfecto. Thank you for this time, Master. Perfecto. Encontro todo lo que tenía que encontrar. Aún así... 289. A ver, el objetivo es eso. Subirlo todo lo posible ahora mismo. Aquí estamos. Aquí está el teniente. Aquí está el teniente. M'lord, drop my things in the crew bunks. Good ship. Quinn's already breathed me. I'm handling demolitions and heavy firepower support. Didn't know the Captain ran things around here. I'd rather take my orders direct. Do you have a problem with the Captain? By the book types get under my skin. Moff Hurden was all about regulations, too. War Trust did a lot more damage than they should have. Hurden didn't think a soldier could strategize. Proved him wrong. Hurden was a fool to ignore your natural talents. Doesn't matter much now. I'm here, and Hurden stuck on Taris. Give me the freedom he didn't, and you'll see results. The others will tell you. I accept only the best. Should not have any problem fitting in, then. De acuerdo. Ver la influencia ha subido. Más que nada porque el otro ya está muy subido. Todavía no puede subir el grado 5. Es que lo peor es que necesitamos filamentos. Que sería crafting material. A ver, ¿qué encontramos de todo esto? A ver, me faltaría Beth. Luego Queen. Así que vamos a ir primero con Beth. Y luego ya tenemos con Queen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me piensan que me llame? Es demasiado bien. No, 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 no. 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 No. No, 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 no.